Bueno, y llegamos a esta parte luego de una amplia conversación con todos los actores del sector. Un sentimiento de gratitud que ha estado presente desde el principio, como conversaba con Iván, con los viceministros, con los compañeros, fue además una rendición de cuentas innovadora, que da cuenta de permanentes conversaciones, que es lo que uno tiene que hacer para tejer, para construir. Gracias a los viceministros, a la secretaria general, grandes coequiperos que inspiran, que lideran, que ponen su impronta, a todos los equipos del Ministerio de Educación, a los líderes y gerentes de las distintas entidades escritas y sus equipos, que a ellos nos debemos y hacemos un equipo fuerte por la educación. A quienes hicieron viable esta rendición de cuentas, que tuvo mucha producción, introducción de tecnología, trabajo en Alianza también, comprobó Antioquia, el Ministerio de Educación, todos los invitados que nos pudieron compartir anhelos, valoraciones y esperanzas de lo que viene. A quienes estaban conectados, gracias por darnos un espacio de llegar a su casa, de generar esta escucha activa que permite que sea mutuo, el diálogo y que nos permite avanzar y que nos permite ir más allá. Y finalmente, maestros, directivos, estudiantes, padres de familia, ha sido un año para esbozar y poner las mejores calidades y cualidades al servicio de la educación, para reinventarnos, para a pesar de las vicisitudes, conectarnos con lo que más amamos, que es el sector educación y seguir adelante.